En la unidad 1 te hemos acercado a la mentoría contextualizándola en la educación superior, que es el objeto de este MOOC. Hemos explicado que la mentoría es una modalidad de orientación que se concreta en un proceso de ayuda, guía y seguimiento de una persona con más experiencia y conocimientos con respeto a otra menos experimentada, con el propósito de desarrollar competencias académicas, personales, sociales y profesionales. Esta acción se apoya en los principios de prevención, desarrollo e intervención social y tiene un carácter transformador que hace de ella una experiencia de aprendizaje que marca un antes y un después en la vida de las personas, los colectivos y las organizaciones. En los últimos años la mentoría se ha consolidado como una tendencia y un modelo educativo emergente. En este MOOC se trabaja la mentoría desde una perspectiva integradora. Los objetivos básicos son los siguientes. Servir como recurso para resolver las necesidades de las personas implicadas, desarrollar de forma práctica procesos eficaces de aprendizaje que de otro modo resultan tediosos y teóricos en exceso. Otro de los objetivos es poner el énfasis en las potencialidades de cada persona para facilitar la adquisición de conocimientos, actitudes o habilidades que puedan ser transferidas a su desarrollo personal, social, académico y profesional. También se busca servir de sustento y de apoyo en los periodos de transición, en el inicio de los estudios universitarios, en el paso de unos estudios a otros, por ejemplo tercer ciclo o en la incorporación al mundo del trabajo. Pero sobre todo se trata de desarrollar implicación, compromiso y colaboración entre todas las personas del proceso de mentoría, con el fin de potenciar lazos emocionales y afectivos que los beneficien y por extensión que beneficien también a la institución, asociación u organización en la que se está poniendo en marcha.